Le ha causado un gravísimo daño al país. Este día tan bonito del 2 de mayo. Aquí estamos con el conjunto de los copleros del camino. Valentín Carusí, nada más ni nada menos. Este gran compositor venezolano y al arpa, Cándido Herrera. Y aquí están los muchachos, el 4, las maracas. Y voy a tener el gusto para toda Venezuela de presentar a la leyenda viviente. Te recuerdo mucho aquella copla que inventamos una vez hace varios años. Cuando vayas para el Orsa... No pasemos por el puente. No pasemos por el puente. Pasemos por la chalana con la leyenda viviente. La leyenda viviente se llama este gran amigo, este gran venezolano, este gran nacionalista, igual que Valentín. Valentín, vente por aquí, da la vuelta. Valentín Carusí, compositor venezolano integral, Cándido Herrera y su conjunto. Aquí están estos hombres que tienen años y años, precisamente, donde anda Román Chalbó. Aquí está Román. Tú conoces a Enea, por supuesto. Estamos en el mismo camino, rescatando los valores. Rodolfo Santana, aquí está. ¿Ustedes se conocen personalmente? Ya. ¿Con Enea? Ah, sí, claro. En Enea Perdomo, Valentín Carusí. Enea nos va a cantar una de esas canciones. ¿Saben? Epa, Henry. ¿Qué tal? Un gusto verlo por aquí, tenerlo por aquí. Enea Perdomo es, en verdad, una leyenda viviente del canto profundo, del canto venezolanista. Aló, presidente, se viste de gala con todos ustedes y con Enea Perdomo. Enea Perdomo, leyenda viviente. El micrófono es suyo. Adelante, hermano. Arpa Viejo, saludo al coronel Roaviva, ya en la Cristóbal. A la quedera del medio, en mi canto y recordado, que se nombra en nuestra historia, como sitio señalado, donde los bravos de Apure, Peleando la gran batalla, peleando por nuestra patria, contra la ambición de España. Siempre está vivo el recuerdo que llevamos en el alma. El yagual y mucuritas, y mucuritas, ¿cómo es posible olvidar? Si en su sabana se asó, la bandera nacional, en brazos de los patriotas, que allí fueron a luchar. El aeropuerto fue la mostrar de que el anónimo se juzgó con el mar. Ya en el sistema se los hizo y sólo el mayor. No, eso es lo que yo me dijera. No, 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 no. No, 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 no. Un recuerdo y un cantar de una corona de versos que yo quiero dedicar a la que será del medio, purita y el yaguar. ¡Vamos! Hace como 40 años. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Oye, ¿ahora y cuándo? Cántate la otra, pues. Pescador del Río Apure. Dale, cándido. Ahí está por el tono, ¿no? Claro. Oye, ¿ah? Sí, tú sabes, sabes. Coronel Roa, viva. Allá está por el tono. Pecador del Río Apure, Pecador del Río Apure, con tu alma sincera y buena. Que te acuerdas en la baña y te arroba con la arena. Y te arroba con la arena. Remontando, remontando, la plaza de Chorrera, su masonera. A Pecador de Apure, y de Apure, y de Apure, y por la costa japureña. Y en las orillas del río, en la del río, no siente dolor ni pena. Porque julga la marraña, y la matraca, la gaviosa y la morena. Y la matraca, y la matraca, y la matraca, y la matraca. No, 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 no. con Ángelo y con Arpón y en ratos de encoñación en ratos de encoñación vas en tu humilde espiada y a Guaretico y Caicara verdad para darle a tu inspiración el sabor del río Apure y el río Apure te regaló mi canción la que me inspiraste tú de la paisa es cuando iba yo de patrón ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias mi caro! ¡Que viva la revolución! Bueno, me despido viejito